Saludos y bienvenidos a nuestro primer episodio de Tech Big Play, en donde estaremos hablando bisemanalmente de lo más reciente en la tecnología, en el ambiente cinematográfico y en la industria de los videojuegos. Y aquí es usted el comienzo de Tech Big Play. Esta semana pasada se estrenó el nuevo trailer de Iron Man 3, el cual nos enseñan los personajes Iron Fager y Mandarin. Para todos aquellos que quieran ver el trailer, pueden acceder el link en las descripciones de abajo de este video, junto a unos wallpapers. Según la página de Caribbean Cinemas, las películas más taquilleras del pasado fin de semana lo fueron Taken 2, Paranormal Activity 4, Hotel Transilvania, Sinister y Argo. Dejado saber qué películas estarán viendo este fin de semana y cuál es su película más anticipada en lo que el resto del año. Samsung sobrepasa sus expectativas, logrando hacer 7.4 billones en ventas en su tercer periodo del año. Podemos culpar este logro gracias a las grandes ventas de su modelo Galaxy S3, el cual ha vendido sobre 20 millones de unidades globalmente. Y por otro lado, la compañía Apple, por primera vez en su historia, notifica que para este diciembre espera ver el dinero en la compañía. Apple siendo una compañía de 121.3 billones en cash. Te preguntarían por qué estará pasando esto cuando recientemente revelaron nuevos equipos dirigidos en la temporada de librientos. Y eso mismo ha sido la excusa de la compañía que por tal razón de producir equipos más costosos ha hecho que la ganancia disminuya por lo que queda del año. Muy pronto, residentes de Puerto Rico y fanáticos de Microsoft podrán tener la experiencia de su nueva tienda Microsoft Store en Plaza de las Américas, desde el 1 de noviembre exhibiendo los diferentes productos con el nuevo Windows 8. El aclamado Assassin's Creed 3 todavía no ha llegado y ya Ubisoft declaró que este ha sido el juego más preservado de la compañía hasta el momento. No se sabe exactamente los números, pero sí que se han duplicado el número de respetaciones de Assassin's Creed 3 Relations en el año anterior. La serie ha vendido más de 40 millones de copias en el mundo entero. Aunque sea que esté dirigiendo esta serie, ciertamente no es para abajo. Bueno, y por otro lado, el Nintendo Wii U se estará vendiendo con pérdidas de su lanzamiento, ya que el 24 de octubre la compañía anunció que la consola se venderá bajo el costo actual. También revelaron que aproximadamente 351 millones de dólares se irán en pérdidas para el primer semestre de su año fiscal. Y al parecer esta semana ha sido una no muy buena para los juegos MMO. Ya que la compañía Turbine, creadora de los juegos libres de costo Lord of the Rings Online y Dungeons & Dragons Online, ha despedido a varios empleados debido al análisis continuo de la compañía por las condiciones del mercado sustante. Otra de las compañías que ha reducido su fuerza laboral ha sido Bitcoin y Zingas. Como podemos ver, las cosas no están muy buenas solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Tenemos buenas noticias para los que reservaron su copia de God of War Ascension en GameStop. Además de estar recibiendo el Mythological Heroes Multiplayer Pack, ahora también tendrán un nuevo DLC basado en la película 300, reviviendo al icónico Rey Leónidas para el multiplayer. Y un póster de dos lados, tamaño 22x28. Todo esto será disponible al obtener su copia el día de lanzamiento. Y por último, tenemos a Minecraft como el juego más jugado en Xbox Live. Según la compañía Microsoft, este es el juego más vendido de Xbox Live, sobrepasando con ventas reportadas de 4 millones de dólares al final del mes de septiembre. Bueno, y eso es todo por hoy. Y yo la voy a comer porque tengo un hambre brutal. ¡Suscríbete al canal!